Acá me encuentro enfrente de un estadio de Chase Bank, es donde se lleva a cabo partido de USA Open, y pienso que hay partido ahora porque la policía más allá estaban resguardando el área. Pero como nosotros venimos a visitar el parque, no vamos a poder entrar en ese estadio, cuánto costará un boleto, y además no entiendo nada de tenis. Aquí vemos el monumento. El monumento del mundo. Qué bonito el lugar. Este es Flushing, Queens, Nueva York. Este parque está cerca de un barrio latino, y pues está bien bonito aquí, y puedes celebrar cumpleaños, un poquito de todo, un poco de toda clase de actividad, pues si quieres celebrar al aire libre, pues puedes venir, así como vemos estas personas. Ahí están. Entonces vamos a seguir avanzando hacia el monumento del mundo. Así que vamos a seguir avanzando hacia el monumento del mundo. Gracias. 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 Si no tienes bicicletas, por haven te lo rentan, te lo alquilan en esta área ahí estan unos deportistas de futbol, están listos para empezar a cuidar y de ahi la comida pues por acá, por acá queda, vamos a ver. acá nos encontramos en una cancha, no sé si es la número 7, estoy buscando el número de qué número es esta cancha dice ahí en español bienvenido, sea amable respetuoso con los demás y las reglas prohibiden usar botines con tapones, metálicos arrojar basura, fumar eso es lo que dice aquí vemos una cancha sintética aquí de fútbol entonces como les digo que aquí cabe toda clase de deportes de todo, hay un poco de todo que puede practicar vamos a ver si encontramos una comida ahora vamos a buscar por aquí, por acá, por acá está la comida estamos buscando una comida chapina, pero por lo que veo no hay chiste chiste Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y aquí puedes rentar una bicicleta. Dice allá Bike Rental. Puedes comprarme una bicicleta. Ya sé. Ya están listos para salir. Y aquí pues la policía resguardando el lugar. No más que con esta mascarilla no puedo hablar. La patrulla de la policía está presente. Y pues venimos a buscar una comida chapina o salvadoreño ecuatoriano por aquí. A ver cuál la encontramos primero porque traemos un hambre que se llama hambre. Así de esta manera pues un día domingo la gente ahí puro relax. Debajo de los árboles reciben aire puro. Parque de Flushing en Nueva York. Entonces muchos deportes. Hay canchas de fútbol. Comida. Y otras cosas más. Entonces de esta manera se entretienen. La gente hispano o latinos en este lugar. Y pues aquí hay. Viene de diferentes partes de Latinoamérica. Estas personas aquí. Se podría decir en su mayoría mexicanos. Ecuatorianos. Ecuatorianos. Colombianos. Dominicanos. Boricua. Por supuesto los chapines. Salvadoreños. Centroamericanos. Están en esta área. Jugando su. Como vemos ahí. Aquí jugando su deporte favorito. Y vamos a ver un poquito. No están jugando. Solo están entrenando creo. Bueno. Nosotros vamos. Otra parte entonces. Ahí vemos aquí banderas de Argentina. Pues de plano. De plano. Ellos pues. También. Están orgullosos. De representar a su país. O estar por acá. Vamos a seguir. Nos vamos. Vamos a meter. En medio de la gente. A ver qué pasa. Aquí. Como ven. Hay un poquito de todo. Hay juegos para niños. Hay. 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 Hay comida. Hay deportes. Puedes practicar tu deporte. Hay. Hay comida. Hay deportes. Puedes practicar tu deporte. Hay besos. Hay lugares. Hay lugares... Hay lugares. Hay lugares. Agarra ese tren en Manhattan Y llega por acá Y también otras autopistas Como en la Gran Sen Vean nomás que bonito Verde Un bonito lugar para Dispersarse Descansar, hacer un picnic Una comida, celebrar un cumpleaños Celebrar lo que uno Quiera Este es un bonito parque Vamos a dar la vuelta alrededor Como está el asunto Es así como se ve Los paisanos Ahí practicando Volleyball O tenis, no, volleyball creo que sigue más ¿Te parece? Es la estatua de George Washington No sé cuál será Esta vamos a investigar Ya, sí Sí, correcto Es la estatua de George Washington Es considerado como El papá de esta nación Piige 35 Dios Pondos costaba Mò Pondos Gracias por ver el video.